Hermano Puertas, ¿se puede diezmar de ventas que se hagan para recoger fondos a favor de la obra de Dios? No, porque lo estás haciendo directamente para ofrendarle a Dios. Ya está ofrendado al Señor. No le puedes quitar al Señor para darle al Señor. Las ventas que se hacen generalmente son dedicadas o para pro templo o para ofrenda misionera o para alguna necesidad dentro de la congregación. Si hay que comprar instrumentos musicales o si hay que reparar la casa pastoral o la casa de oración que es el templo, no se diezma. Pro templo, no diezma, porque es algo que está dedicado directamente al Señor.